En Tuxtla Gutiérrez no han habido las condiciones favorables para que existan precipitaciones, así lo compartió la jefa de hidrometeorología del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua. Hay un poco ingreso de humedad, la mayor parte de la humedad es que ingresando por la zona costera o hacia la parte del occidente del estado, que es donde se han estado registrando las precipitaciones que han sido en forma de chubascos y tormentas vespertinas sobre todo, pero sin embargo, al menos aquí en la ciudad, no han habido condiciones favorables para la ocurrencia de la precipitación. Sí hemos tenido el desarrollo de nubosidad, pero si se habrán dado cuenta, en realidad no termina de precipitarse. Existe también la probabilidad de que para este fin de semana se dé una lluvia repentina que dura poco tiempo y que es acompañada de viento, y que para el fin de mes o inicios de junio se presenten las primeras lluvias. Tal vez este fin de semana pudiéramos llegar a tener algún chubasco, tenemos algunos canales de baja presión que ya han comenzado a presentarse o a mantenerse ya por un mayor número de días aquí dominando el sur del país, y bueno, eso aunado a la humedad, que esperamos que también comience a ser un poco más notorio en los próximos días el ingreso de esta humedad, pudiera ocasionar ya al menos que el próximo, ya a finales de este mes, es que ya estamos en finales, y principios de junio ya pudiéramos tener algunas precipitaciones en la ciudad. Agregó que la escasez de lluvia en la ciudad capital de Chiapas se debe también a que las temperaturas no fueron tan altas al iniciar el mes de mayo. Las temperaturas no han sido tan altas como a finales de abril y mediados de mayo, hemos estado teniendo en su mayoría vientos del norte, que se consideran vientos frescos, entonces eso también ayuda a regular un poco la sensación térmica que pudiera llegar a sentir la población. No quiere decir que no está haciendo calor, pero no están llegando los valores de temperatura a los valores que estuvieron llegando prácticamente a inicios de mes. Finalizó comentando que la actividad del Pacífico, la principal fuente de humedad de la región, ha influido en que no se presten las condiciones para la lluvia en la ciudad de Tuxlautierres. Lo que influye mucho es la cantidad de humedad. Como te digo, ahorita el Pacífico sí se está calentando, entonces no sea lo que es la zona de convergencia tropical, que es la principal fuente de humedad que tenemos aquí, pues realmente no se ha desplazado todavía hacia el norte, todavía se mantiene bastante cerca el Ecuador, y bueno, eso también influye en qué tanta humedad tenemos disponible para la formación de nubes. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Alerta Chiapas